Hola mis chimositos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video drama de la comunidad de la belleza y el día de hoy necesito este par de aretes definitivamente, definitivamente que sí y oh my god, estoy llena de preguntas y a la vez estoy sorprendida, oh my god, y ya van a ver por qué ahora sí ya tengo los aretes indicados para este video, es que estoy, es que estoy llena de preguntas y a la vez sorprendida y ya van a saber por qué. Hace algunos días fue la fiesta de Halloween que da todos los años a Anastasia Beverly Hills, a su gente que está en su lista de relaciones públicas ya se imagina y hubieron muchas personas que estuvieron en este evento, creo que hasta Laura Sánchez fue a este evento si no me equivoco, si es así pues aquí les estaré dejando las fotos, pero bueno, a este evento también estuvieron muchos bloggers de habla en inglés y entre uno de esos bloggers que estuvo ahí es la más perra de Lassie, Jeffree Star, quien hizo un maquillaje, quien se fue maquillado hermosísimo incluso el maquillaje y el traje que llegó a esta gala, él grabó un video donde hubo quien lo maquilló me gustó bastante esto porque él dijo que iba a estar llevando a su canal influencers pequeños que aún no son muy conocidos y mediante estos videos que lo van a estar maquillando a él, va a estar dando a conocer caras frescas en el mundo del maquillaje el maquillaje que le realizó este artista a él, me rompió el corazón porque cortaron una cartera de Louis Vuitton y puso ciertas partes del material de la cartera por aquí, por aquí, por aquí, como que dentro de él el señor es Louis Vuitton más o menos así fue el maquillaje y llevó un traje hermosísimo de Balmain o Balmain, no sé cómo se llame, se lo veía hermoso, se lo veía hermosa y estaba también M. Michelle y en fin, pero ese no es el drama, el drama es por lo siguiente bueno, no es drama, no sé cómo decirlo, pero bueno, aquí les va a aparecer el videíto del cual me tiene llena de preguntas y a la vez sorprendida no entiendo, no entiendo qué pasó ahí ok, entiendo que él esté cercano a este Gabriel Zamora, entiendo porque pues Gabriel Zamora le pidió disculpas en su video este Jeffree Star aceptó su disculpa y desde ahí pues vemos a Gabriel Zamora como teniendo una buena relación con Jeffree Star pero Nikita Dragun, Nikita Dragun, no, no sé ahora sabemos que Nikita Dragun tiene una muy pero muy buena relación con Gabriel Zamora pero no sé qué hace ahí Jeffree Star porque, o sea, está bien, es bueno que haya amistades, que perdonar y continuar y etcétera, etcétera, pero Nikita Dragun se ha visto envuelta o por decir así, siempre está como hay amistades con personas que están en contra de Jeffree Star y uno de ellos es el peluquero, el ex peluquero de Jeffree Star vemos que Nikita Dragun siempre está siendo puesta en la página del peluquero porque él es quien le hace sus pelucas y todo eso incluso en él puso, este señor el peluquero puso en su cuenta, no sé si de Instagram o Twitter puso la foto de Nikita Dragun disfrazada para esa fiesta y me imagino que él le hizo la peluca que llevaba Nikita Dragun pero no sé realmente qué hace Jeffree Star bailando con Nikita Dragun será simplemente que fue pues por cortesía que estaban en la fiesta y no pasarse de idiota o qué sé yo, o de verdad él va a tener una amistad con Nikita Dragun no sé porque si fuera mi caso, en mi caso yo, yo Mari yo no me acercaría a Nikita Dragun por nada del mundo y sobre Gabriel Zamora, claro, lo disculpo y todo pero lo mantendría de lejito porque ya hubo algo ahí, ya no sé, es que no sé, es que no sé Mari la confundí, estoy confundida realmente en esto no sé qué ustedes piensen realmente, yo estoy confundida yo no sé porque hemos visto a Nikita Dragun envuelto en mucho drama en contra de Jeffree Star o al menos cercana a personas que están en contra de Jeffree Star y pues Gabriel Zamora creció con este problema no sé, pero no sé, no sé ni qué decirle realmente a ustedes algo que sí sorprendió en esta fiesta que adivinen quiénes no estuvieron invitados ni Laura Lee, ni Manny Mua y eso que el año pasado ellos sí estuvieron en esta fiesta pero bueno, básicamente yo hasta donde sé Anastasia Beverly Hill tiene una muy buena relación con Jeffree Star entonces como los va a invitar a los dos sabiendo todo el drama que ha salido pero en fin, yo quiero escuchar todo lo que ustedes me tengan que decir al respecto están igual, llenos de preguntas y sorprendidos al igual que yo o simplemente dicen está bien, pues hay que olvidar, perdonar y seguir adelante el show tiene que continuar, pero yo no sé, tal vez tal vez yo soy de las personas que cuando alguien me lastima bastante bastante, sí, claro que sí, la perdono, continúo con mi vida la vida para mí sin perdón no existiría pero sí la mantendría de lejito esa soy yo, pero no sé qué ustedes opinen déjenmelo dicho ahí en los comentarios este fue un drama flash como quien dice que quería traerles para mantenerlos como al día de todos los chismes pero quiero escucharlos, quiero leerlos y pues eso es todo por el video drama flash de hoy que espero que te haya gustado y si es así, no te olvides de regalarme un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas para que de esta forma esta chismocita se dé a conocer y esta comunidad de chismocitos pues siga creciendo y ya que estamos hablando de redes sociales no te olvides irme a seguir a absolutamente todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Mari Giacomo por lo pronto yo me despido de ti no te olvides irte suscribiendo dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te dejo el link a mi último video de drama y no te olvides, no, no, no te olvides que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismocitos